Adivinanzas Hola niños, hoy les traigo unas entretenidas adivinanzas de los animales salvajes. Todos los animales salvajes son aquellos que viven libre en la naturaleza y sobreviven por sus propios medios, cazando, pescando o comiendo vegetales y habitan en lugares muy alejados de las personas. Comenzamos con las adivinanzas. Adivinanza número uno. Repito silenciosamente y aparezco de repente. ¿Quién es? ¿Quién será? La serpiente. Muy bien. Adivinanza número dos. Tengo una melena. Soy fuerte y veloz. Abro la boca que doy miedo con mi voz. ¿Quién será? El león. Muy bien. Adivinanza número tres. Con cuello largo y finito, se pasea muy feliz. Solo si fueras mosquito, verías mi nariz. ¿Quién soy? La... jirafa. Muy bien. Adivinanza número cuatro. Le gusta comer miel. Es perezoso y goloso. Sin duda es el... ¿Quién es? El oso. Muy bien. Adivinanza número cinco. De rayas mi pijama, pero nunca me meto a la cama. ¿Quién será? A ver. La cebra. Muy bien. Y la última adivinanza número seis. Todo lo lleva adelante. Los colmillos para la lucha y la trompa para la ducha. ¿Quién será? El... elefante. Muy bien. Espero que les haya gustado estas entretenidas adivinanzas. Nos vemos hasta la próxima.